El presidente llegó a ver un partido, pero el presidente de Brasil, Bolsonaro, quería ver el partido de Santos contra el gremio, pero a la puerta del estadio le dijeron, lo que diga mi dedito. ¿Por qué no se vacunó? No entró. ¿No entró? ¿Cómo dicen? Por la vacuna. ¿Cómo bien dices, Adela? Acuérdate que en Nueva York también por eso no pudo entrar a restaurantes, por no tener la vacuna. Le dicen el necio, ¿no? Quería ver el partido de Santos y me dijeron que hay que vacunarse. ¿Por qué? Si yo tengo más anticuerpos que con la vacuna, dijo Bolsonaro. Pero le dijeron, no entra. Solo vacunados entran al estadio. Y va para atrás. El volcán de La Palma está más activo ahora que cuando inició su, pues, ajetreo. A tres semanas de entrar en erupción, el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, nuevas coladas de lava y expulsa gigantescos bloques de material volcánico, algunos del tamaño de una casa de tres pisos. ¡Qué impresión! Este, uno de los complejos volcánicos más activos en las Canarias, está ahora más activo y ahora sí dicen que el aire es muy peligroso en las cercanías, porque sigue llegando la lava al mar y produce vapores que son tóxicos. Mucho azufre. Mucho azufre. Eso, en el ambiente. Y claro, no es solo azufre, sino combinaciones de azufre con oxígeno que produce ácidos, ¿no? Con agua produce ácido. El partido Vox, este que es español y que es de derecha, acaba de decir que México debe de rendir tributo a Hernán Cortés y limpiar su tumba en la Ciudad de México. Primero, que lo reconozcan allá, ¿no? Porque Cortés, en España, es un paria, está mal visto. Solo en su ciudad de Natal tiene una estatua y lo reconoce. Pero nunca la corona española le ha dado el nivel, el reconocimiento del gran capitán que se los ha dado a muchos. Entre ellos muchos que pelearon en Marruecos en el siglo XIX y principios del siglo XX. Tienen más reconocimiento en el reino de España que un capitán como un conquistador, como Cortés, que se duplicó el territorio. Pero en España guardan mucho los rencores. Porque en aquel momento no se disciplinó algo y sigue en una lista negra. Pero los idiotas que perdieron mil batallas en Marruecos, incluyendo a Franco, por ejemplo, son grandes héroes de España. Cortés es desconocido para ellos. Dicen que es el hombre que más riqueza le dio a España. Claro, o sea, ahí sí es muy raro que no solamente en la cuestión propiamente de la riqueza de España, por haber sido en la Nueva España parte de ya lo que fue el reino, ¿no? Sino el asunto de lo que significa ya propiamente la colonización de la América continental. Porque antes eran las islas y las antillas que realmente no tenían tanta riqueza. Pero el hecho de haber logrado este proceso de colonización finalmente unió al mundo por completo. Porque unos años después de la conquista va a venir ya el encuentro de la ruta desde Asia, el tornaviaje famoso. Entonces ya queda unido el mundo por completo. O sea, no solamente es una cuestión de riqueza o de una hazaña personal y de algunos otros hombres, sino tiene que ver con cómo conformó al mundo para los siguientes siglos. Entonces sí, es un hecho aquí. Aquí se entiende por toda esta lucha ideológica que ha habido durante el siglo XX acerca de los españoles y acerca de Cortés. Pero es increíble que realmente sea tan poco reconocido el proceso, el periodo y lo que significó para España desde 1519 Hernán Cortés y lo que vino de hacer luego la Nueva España. ¿Pero no equivale esto a las disculpas que pide México? Es decir, ¿por qué viene Vox a pedirnos a nosotros que limpiemos y que pongamos orden en la tumba de Hernán Cortés? Es una pequeña represalia que toma Vox, que es un partido nazi, olvídate de lo peor, para que México pague la osadía de pedirle disculpas a España por la conquista. O sea, es una pequeña represalia. Pero y además, ya verás, va a desartar polémica. Y vamos a empezar a discutir que sí hay que hacerle homenaje, que no hay que hacerle homenaje, que sí. Porque tenemos cosas más importantes que estar discutiendo sobre el presente que seguir dando batallas por el pasado. Hombre, pero pues, ¿qué te preocupa, mi hermano? Si aquí las cosas fluyen con amabilidad, con alegría, con felicidad, con abrazos. Ya están muertos, déjenos en paz a todos. Y por otro lado, Cortés, como Colón, son unos personajes que ocupan su lugar en la historia independientemente de lo que digan los gobiernos actuales. Claro. Movido siempre por oportunismo y por causas totalmente deleznables. Entonces, ocupan un lugarzazo en la historia que ninguna manifestación de vándalos les va a quitar. Ayer, ¿quién me recordó la frase? Destruir monumentos no cambia la historia. En Tlalnepantla está diciendo el alcalde Raciel Pérez Cruz que ahora le aparecieron falsos damnificados por los deslaves en el cerro del Chiquihuite del padrón de más de 200 familias registradas. El 20% se anotó con documentos prestados para tratar de acreditar que vivían en la zona. A río revuelto ganancia de pescadores, dice el alcalde, al referirse a quienes quieren lucrar con la tragedia del derrumbe. Y dice que por eso se están deteniendo los avances, porque muchos, el 20% de 200 familias que se anotaron, ni vivían ahí. Pero con la oportunidad fueron y se presentaron como habitantes de esa zona. Ahora, ya se tienen listos, dice, cuatro predios para reubicar a las familias que viven en riesgo. Están en la zona oriente de Tlalnepantla, en San Juanico y en La Presa. Pero alguien preguntó, oigan, pero este predio, uno de los cuatro, está dentro del polígono de seguridad de San Juan y Huastepec. Ah, vamos a ver, dijeron los funcionarios. Ahí está el problema. Pero hay mucho terreno en el estado de México. Y a un funcionario se le ocurrió irlos a poner cerca de las gaseras de Pemex, donde ya hubo una desgracia y donde se supone que no se deben instalar casas habitación. En Puebla, en la central de Abasto de Puebla, abandonaron una camioneta con un bebé. Tuvieron que llegar los policías y está bien, pero ahí quedó abandonado. Un accidente espantoso ayer en Quintana Roo. Seis muertos y diez lesionados. Un hombre no se dio cuenta que había un tráiler parado en la carretera. Seis personas muertas, diez heridas en el tramo Tulum-Felipe Carrillo-Puerto. Una camioneta Toyota color blanco que iba rumbo a Tulum se impactó. Una tragedia en Puebla. Un menor de seis años de edad, seis años, se disparó con un arma de fuego. La pistola pertenecía a su padre, un agente de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública. Se descuidó por un momento. Su hijo tomó el arma y se disparó. Eso de llamarle descuido es ser muy generoso. Pues mira, es una tragedia. El papá no hubiera querido que sucediera nunca. Y suceden unos descuidos.